En San Carlos de Bariloche, junto a su esposa y cuatro hijos, vive Raúl Pérez. De su amor por el bosque, la destreza de sus manos, y sobre todo, de su fina percepción musical, surgió el talento de excepcional luthier. Bueno, no es frecuente encontrar para trabajar pedazos en el bosque, así ya listos para hacer algo. Siempre es necesario someterlos a un trabajo previo, en general hay que apearlo. No hay también siempre bosques naturales que estén ya dando madera para trabajar. Hay que hacer un largo trabajo, desde el bosque hasta el producto. Pero se encuentran a veces trozos como este, por ejemplo, que pueden dar una hermosa escultura, una linda talla, y ya sugieren formas y figuras que hay dentro de él. Con artística precisión elige las maderas para transformarlas en perfectos instrumentos musicales, buscados y cotizados por famosos intérpretes del mundo. En cada pieza artesanal, de cuya construcción se encarga él solamente, utiliza varias clases de madera, cada una aplicada a las diferentes funciones de la estructura. La exactitud de la afinación no sólo depende de sus conocimientos concretos, sino de una maestría creativa, privilegio de muy pocos. Música natural del bosque, música trasladada al instrumento que se prolongan los sentidos, unificando la vibración de la naturaleza y el arte del hombre.